Pues sí, pues ya tenemos un nuevo seleccionador, ¿no? Ya tenemos a Luis de la Fuente. Bienvenido, Luis de la Fuente. Ahí lo vemos con Julen Guerrero en esa foto que he subido. Yo a Luis de la Fuente, yo tampoco puedo ser muy imparcial porque sabéis que mi segundo equipo es el Athletic Club y Luis de la Fuente, bueno, pues representa también una de las imágenes más bonitas de la historia del Athletic en las últimas décadas, como no es otra que aquel doblete a principios de los 80, la 83-84, ¿no? Y la 82-83, donde Luis de la Fuente era el lateral izquierdo del Athletic Club. Ahí lo vemos. El cuarto por la izquierda, ahí vemos a Zubi, ¿no? Al lado de Andónico de Cochea y ahí el cuarto en el centro con bigotito. Ahí está Luis de la Fuente y ya lo tenemos, ya lo tenemos. Es un entrenador que, lo voy a decir en pocas palabras, tiene unas pelotas bien grandes. Es un tío que no se casa con nadie. De hecho, aquella anécdota de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde no convocó a Sergio Ramos cuando el Camero se había ofrecido a integrar parte de aquella selección. Y dijo aquello de Sergio Ramos, sabe el afecto que le tengo, que soy un admirador ferviente de lo que él representa, pero seguro que entiende por qué he tomado esta decisión, porque es un profesional del fútbol y un grandísimo compañero. Y así lo justificaba a las puertas de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde a la postre España fue finalista logrando una meritoria plata contra Brasil. Y en aquella selección había jóvenes conocidos por todos, como es el caso de Unai Simón, Erick García, Pau Torres, Pedri, Carlos Soler, Dani Olmo, entre otros también estaban Hugo Guillamón, Jeremy Pino en la Sub-21. A Valde lo rescató Luis Enrique tras la lesión de Gallá, en la última convocatoria de De La Fuente, donde también tenía a Nico Williams y Ferran Torres en su momento. Jugadores como Oyarzabal o Miquel Merino, que se quedaron muy a las puertas de ir a Qatar. Recordemos que Miquel Merino, por decisión técnica, pero sobre todo Oyarzabal por el tema de la lesión, y que fueron pilares fundamentales en los equipos del Riojano de Luis De La Fuente. En 2015 ganó la Sub-15, el campeonato de Europa Sub-15, con España. Y ahí estaban Rodri Hernández, el mismo Unai Simón, Marco Asensio, Miquel Merino, que ya estaban allí, y la mayoría de ellos ya formaban parte de la Sub-21, que triunfó en 2019 y que incorporaba además a Carlos Soler y a Dani Olmo. Es decir, que con Luis De La Fuente se va a producir una suave transición, un entrenador que apuesta también por el toque, pero que también se caracteriza por tener alternativas. No es lo que se llama un tal Iván del estilo, Luis De La Fuente, que sí que entiende que con el balón, si tú lo tienes, el contrario no te puede herir y tú puedes dañar mucho precisamente con la pelota, y con los movimientos que se hacen sin pelota, pero no es un entrenador cerrazón. Es decir, que tiene alternativas y que le gusta mucho la profundidad por las bandas, recordando su época de jugador, es un técnico que ha crecido como futbolista con ese juego vertiquinoso del norte, con el atleti que llegaba muchísimo por bandas, entre otros, con él mismo metiendo centros, y él no se corta. Es decir, si tiene que ser más directo, tiene que ser más efectivo que efectista, no se va a cortar y la Federación Española le tiene mucha confianza. Le deseamos toda la suerte del mundo a Luis De La Fuente, un entrenador que yo ya he dicho en el anterior vídeo que para mí es el ideal. Creo que la transición más a la alemana con Hans y Flick, que han redoblado esa apuesta, es el camino, que irse a buscar entrenadores que cada uno tendrá el suyo e ir a buscar soluciones mucho más mediáticas, o incluso entrenadores que no tienen experiencia en selecciones de ninguna índole, no creo que sea el camino, y creo que este seleccionador conoce perfectamente a la mayoría de futbolistas, y mi opinión es que Luis De La Fuente es el seleccionador ideal para bandear este cambio generacional y llegar con todas las garantías a la próxima Eurocopa, que recordemos será en Alemania en el año 2024. Espero tus opiniones, espero tus reflexiones, que te parece este cambio suave, esa transición de Luis Enrique a Luis De La Fuente, aquí lo tenemos con Julen Guerrero, otro conocedor perfecto de las categorías inferiores de la selección española y que seguramente tendrá su oportunidad un poquito más arriba, seguramente ya cerca de la Sub-21, el bueno de Julen Guerrero. Te mando un saludo, gracias por ver los vídeos, dale al like, no olvides suscribirte y de compartir en tus redes sociales, apoyas muchísimo a esta comunidad creciente del Balón de Ícaro, cuídate, sé feliz, sonríe, pase lo que pase y contra quien sea. Como digo siempre, salud y goles. Chao amigos.